Ha llegado el momento, chingüengüenchón, donde toda la gente nos muestra qué es lo que está haciendo los niños, los adultos, qué es lo que están haciendo en esta cuarentena. ¿Quieres ver? Ay, claro, sobre todo porque ya vi que hay unas pequeñitas que allá en casa ya se están ejercitando, así que ahí tenemos a Cindy y a sus primas haciendo ejercicio. Hay que chotarnos esa rutina, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, se ve intensa. Pero ahí están ellas, mira. Es como una figura, ¿no? De acrobacia. Salió bien. Ahí está Sveidy García que envió este video de cómo se lava las manos correctamente esta pequeñita. Este pequeñito, mira. Ya se le borraron las muellas digitales. Ay, mi vida. Oye, ¿y Genesis y Berenice decidieron armar un grupo de rock? ¿Por qué no? Oye, me encanta porque por lo menos tiene un muy buen gusto musical. Sí, definitivo. Sí, definitivo. Ahora vemos a Alberto Reyes que interpreta un corrido que qué. Me encanta la infundia, ¿eh? Que le mete a la rola, ve. Eso es lo chihuahua. No, pido. Oye, mira, ahí envió este videíto Irma Márquez que muestra a este pequeñito. Yo creo que se está ejercitando o está ocupado el baño y quiere ir. No, se me hace que comió mucho dulce. No tenía previsto eso. Mi vida. Se parece como a las ardillitas, ¿no? Sí, ahora vamos a escuchar a José Luis Armenta porque él canta y además cuenta un chiste para mí, así que para la oreja. A ver. Quédate en casa, this is the only, this is the only, atraya la gaga, quédate en casa. ¿Qué le dijo un guada en una entrevista de trabajo? Creo que estoy sobrecualificado. Ok, ok, bueno, aquí estamos viendo este video enviado por Luis Ramos. Mira, échate este corrido, ve nomás. El hijo que es que me ofrece, puede pedir lo que quieras. Señores, voy para que me deje. Así yo soy la mentira. Quédate en tu casa. Ándale, qué cosa. Oye, aquí tenemos como muchos cantantes. Vamos ahora con Luis Contreras porque ella canta, quédate en casa. Aquí. Quédate en tu casa. Aquí, 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 aquí. Eso, muy bien. Oye, mira, ay, me encantan las carreras de costales. Qué padre, lo envió Melina Hernández. Ve, nada más. Es una manera diferente de entretenerse, ¿no? Recordando cómo era nuestra infancia de antes. Ahí se ve todo clavado hasta el final, pero bueno, hay que tener cuidado. Y por acá también tenemos a Michelle Martínez porque ella está aprendiendo un poco más acerca de la música en esta cuarentena. Me encanta porque está entrando muy bien su tiempo. Mi vida. Ah, mira, esto un grupo. Oye, este lo envió Orlando Santos. Está muy concentrado haciendo su tarea, el muchachito. ¿Qué tal, eh? Oye, pero no, Orlando Santos ya nos había enviado también su video haciendo tarea. O sea, sigue. Es muy estudioso. Él invierte su tiempo en estudiar y aprender.